Cosas raras de los españoles Aprende español y mejora tu comprensión oral del español escuchando este vídeo y utilizando los subtítulos. Hoy te hablo sobre cosas raras que hacen los españoles. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a los usuarios que están enviando traducciones de nuestros subtítulos. De esta forma, las personas que tienen menos conocimientos de español también pueden utilizar los vídeos. ¡Muchas gracias! Este vídeo es una recopilación de comentarios que han hecho seguidores de SpanishPodcast.com a lo largo del tiempo. Son mensajes que han enviado por correo electrónico, por las redes sociales o en los comentarios. Así que hemos pensado crear un vídeo sobre este tema. Hoy, además de aprender español escuchando, podrás aprender algunas costumbres raras de los españoles. A lo mejor, algunas de estas cosas sí que ocurren en tu país, pero no en otros. ¿Te gustan estas lecciones de español? En la tienda de SpanishPodcast.net puedes encontrar audiobooks para aprender español. Con ellos puedes descargar nuestras lecciones y utilizarlas, aunque no tengas conexión a internet. Echa un vistazo en la tienda. Y si tienes alguna duda sobre ellos o sobre el proceso de compra, escríbenos un mensaje. Este comentario lo hacen personas de muchos países diferentes. Sí, hablamos muy alto en público. Es posible que si hablas con un español por la calle, todo el mundo pueda escuchar vuestra conversación. Es nuestro volumen. Si estás en un lugar cerrado, por ejemplo, una cafetería, verás que hay un ruido enorme, porque la gente habla y como habla con un volumen fuerte, otras personas aumentan el volumen, por lo que otras personas aumentan su volumen. Y así hasta que casi tienes que gritar para que te entienda la persona que tienes al lado. Cuando hemos estado en Francia, esto es muy diferente. Allí la gente está hablando, pero en las cafeterías está casi todo en silencio. Es muy raro para nosotros. Aquí lo normal es que tengas que hablar muy alto para que te escuche la persona que está a tu lado. Es una locura. A algunas personas en España no nos gusta esto, pero si estás aquí es así y tienes que aceptarlo. ¡Hablamos muy alto! Este efecto, además, aumenta cuando hablamos con un extranjero. Por algún motivo los españoles pensamos que no nos entiendes bien y que hablando más alto nos entenderás mejor. Cosas de los españoles. ¿Qué es el comentario de los hombres? Este es un comentario que hacen algunas personas de países europeos. Actualmente la altura media de los hombres en España es de 175 centímetros y la altura media de las mujeres es de 163 centímetros. Esta altura media está un poco por debajo de otros países europeos. También hay gente más alta. Yo por ejemplo mido 186 centímetros. Vanessa mide 178 centímetros. En España somos altos, pero en otros países, como Países Bajos o Dinamarca, estamos más o menos en la media. En general, la gente joven es bastante más alta que la gente mayor. Antiguamente, la gente no crecía tanto debido a la escasez de alimentos. En España, en el lenguaje cotidiano, utilizamos muchas palabras procedentes del inglés. El problema es que las pronunciamos a la española, es decir, con nuestra fonética. Claro, cuando una persona extranjera viene a nuestro país y escucha estas palabras, no las reconoce, aunque sepa hablar inglés muy bien. ¿Algunos ejemplos de palabras que pronunciamos a la española? Answer, money, hello, home cinema, wifi, Spain. He exagerado un poquito, pero así es como se dicen estas palabras en el lenguaje cotidiano. Una cosa que hacemos los españoles, y creo que todos los hablantes de español, es repetir un adjetivo para intensificar su valor. Esto es raro para los hablantes de algunos idiomas y tienen dificultades para comprender por qué lo hacemos. Es simplemente una costumbre cultural. Por ejemplo, ayer hacía calor, calor, calor. Repetir la palabra calor significa que hacía muchísimo calor, un calor terrible. Sucede lo mismo con cualquier adjetivo que se te ocurra. Algunas frases de ejemplo. Mariano está delgado, delgado, delgado significa que Mariano está muy delgado, excesivamente delgado. Irene es lista, lista, lista significa que Irene es muy lista. Esto es algo que llama la atención a personas de varios países. Cuando me encuentro con mis amigos, los amigos de toda la vida, esos amigos con los que tienes más confianza, a veces nos vemos y decimos… ¿Qué pasa cabrón? Para el que no lo sepa, cabrón es una palabrota, un insulto, es uno de los peores insultos que le puedes decir a alguien. Sin embargo, a veces lo usamos para saludar a nuestros mejores amigos. Aunque sea un insulto, en realidad es una expresión de amistad. Hay que tener cuidado, no se puede hacer con todo el mundo ni en todas las situaciones. Pero si vienes a España, es probable que escuches a españoles saludarse utilizando insultos, especialmente entre las personas muy jóvenes. Los españoles, en general, usamos muchas palabrotas al hablar. Recuerda escuchar este vídeo varias veces. La repetición es imprescindible para que puedas memorizar correctamente el contenido. Y recuerda que comprender lo que digo no quiere decir que lo hayas aprendido. ¿Eres capaz de formar frases como las que he utilizado en el vídeo? Si no es así, tienes que trabajar más. Usa la transcripción si es necesario y utiliza la imitación. Intenta decir en voz alta las cosas que yo digo. Para facilitar esta tarea puedes utilizar los subtítulos. Si quieres más información sobre qué método recomendamos para aprender español, te recomendamos visitar dos enlaces, cómo aprender español y nuestras 7 técnicas para aprender español. Si es la primera vez que ves nuestros vídeos, te recomendamos que escuches estas lecciones. Hay otras muchas cosas y otros muchos comentarios sobre cosas raras de los españoles, pero no podemos hablar de todo en un solo vídeo. Más adelante puedo seguir haciendo comentarios sobre este tema. Si hay alguna costumbre de los españoles que te parezca rara, puedes comentarla aquí debajo, en los comentarios. También puedes enviarnos un mensaje por email o a través de las redes sociales, tú decides. Si quieres nuestras lecciones y utilizarlas sin necesidad de conexión a internet, compra los audiobooks de SpanishPodcast. La dirección es esta. Ah, casi se me olvida comentar una cosa. No, los españoles no cenamos paella. Ya sabes que la paella es uno de los platos más típicos de España. Por algún motivo, no sé por qué, los españoles nunca cenamos paella. Es muy raro. Sí que comemos paella, pero al mediodía, a la hora de comer, es raro que un español cene paella. Si alguna vez estás con españoles por la noche y propones ir a comer paella, es probable que te miren raro. Bueno, esto es todo por hoy. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!